Para cualquier cosa que tengan reclamos, yo le digo, bueno, ahí está la clase grabada. Siempre pido las cámaras encendidas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Hay que entrar a la plataforma y en la plataforma yo le he dado acá un enunciado, ¿no es cierto? Ya también tienen unas guías. En las guías tienen lo que son productos activos, clientes y libro diario, ¿no es cierto? Ya, entonces tengo lo que es activo, producto. Está terrible el internet. El internet y la calor están, como para volverse loco. Sí, grave. Sí. ¿Y ni cómo no reclamar? Porque debe dos, bueno, yo debo dos, para tres. Factura. No, yo estoy al día igual, soy antiguo, pero igual no da. Ah, pensé que era yo nomás el... No. Yo estoy al día, pero está malísimo el internet. Dicen, y va a dar eso, esa grabación. ¿Qué dice? Yo estoy en el campo y no, no va bien al final. Se conecta y se desconecta otra vez. Ya, este, lo voy a subir aquí a YouTube. Ahí, chamsé. Aquí no. Es donde estaba escuchando mi música. Pero igual, lo voy a subir aquí a YouTube y le paso el link. A pesar que solamente es un repaso lo que vamos a hacer hoy día, de lo que ya hemos avanzado, ¿no? ¿Ya? Ya, por ejemplo, nosotros acá tenemos lo que es el enunciado. Todo este enunciado es el que le estoy pidiendo que ustedes lo vayan haciendo. ¿Ya? ¿Dónde lo van a hacer? En un archivo de Excel. ¿En qué archivo de Excel? Por ejemplo, acá ya yo le he pasado uno que dice CARDEX. En el día 3 está. ¿Ya? Entonces ahí dice CARDEX. Entonces ustedes lo pueden abrir. ¿Ya? Y aquí está todo lo que hemos ido avanzando. ¿Ya? Entonces esto es lo que les voy a ir explicando para que ustedes lo vayan haciendo. ¿Ya? Y como lo vamos a presentar el próximo, no este sábado, sino el próximo que viene, ya todo el libro diario. Entonces ya debe estar todo terminado, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en que ustedes, por ejemplo, tienen que llevar la contabilidad de la empresa, todo lo que son los libros diarios. Después de hacer el libro diario, ya obviamente que el método que vamos a utilizar es el método perpetuo, el que viene inventario y el que viene con costo, ¿no es cierto? Y el que viene con CARDEX. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, este es uno que ya está hecho. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Libro diario. Todas las cuentas. Categorizarlas si son comprobantes de ingreso, egreso o si son de traspaso, ¿no es cierto? ¿Ya? Y eso, hacer el libro mayor. Y después de hacer el libro mayor hay que hacer la hoja de trabajo. ¿Ya? Para la hoja de trabajo no hay que olvidarse que viene con folio las cuentas. Entonces los folios permiten al usuario digitar en lo que es la hoja de trabajo. ¿Sí? Porque después los mayores permiten totalizar los mayores para pasar a lo que es la columna de suma, debe y haber. ¿Ya? Una vez que ya el usuario pasó todas las cuentas del debe y el haber, pasan a lo que es los saldos, deudor y acreedor. ¿No es cierto? ¿Cómo sabemos cuándo va a deudor y cuándo va a acreedor? Dependiendo cuál de los dos montos es mayor. Si en el caso, por ejemplo, si es mayor el debe que el haber, entonces el saldo va a deudor. ¿Ya? Por ejemplo, acá, 242.480 es mayor que cero. Sí. Entonces va a deudor. En el caso de documentos por pagar, el mayor es el haber, ¿ya? 6.500 es mayor que cero. Sí. Entonces pasa a acreedor. Luego, después de eso, pasa a las cuentas de estado de resultado, que solamente se pondrían las cuentas que son de tipo egreso y las cuentas de tipo ingreso. Los totales de estas dos columnas no siempre van a ser iguales. ¿Ya? Quiere decir que las empresas, más que todo, no hacen la ganancia con las pérdidas iguales, ¿no? No es como nosotros, por ejemplo, ¿no? En el caso mío, ya, este, vamos a suponer así, yo, en el caso de mí, mi ingreso es 5 y mi egreso es 6. ¿No? Entonces yo siempre gasto más de lo que gano, ¿no es cierto? Ya, entonces, pero las empresas tratan de que las ganancias, los ingresos, sean mayores a los egresos. ¿Sí? En el caso de esta empresa, de este ejemplo, aquí vemos que el ingreso supera con 46.871. Este resultado debe ser el mismo de la sumatoria de todos los activos menos los pasivos. En el caso de acá, tiene que ser mayor activo que pasivo para que la utilidad sea ganancia y no pérdida. ¿Sí? Eso para que ustedes vayan solo recordando, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿En qué es la contabilidad? ¿O hasta dónde vamos a llegar? Sí, de esa sala al otro solo hay que presentar lo que es el libro diario, ¿no ves? Sí. Esto ya va a ser para más adelante. Exactamente. Pero hasta dónde nosotros queremos llegar es todo esto. Por eso yo le he dado este ejemplo, ¿no? Solo esto, lo de la hoja 1. O también tenemos que hacer la hoja 2. No, ya le voy a ir diciendo que después que la hoja 1, ya lo vamos a... ¿Sí? Ok, perfecto. Ya. Entonces, este... Hasta ahí, otra duda que tengan, consultas. Yo no tengo ninguna ventura. Lo conocí en Miami por casualidad. Ya hay. Acualidad. ¿Alguien? ¿Marielena? Este HP, ¿quién es? Cámbiale el nombre, por favor. ¿Le cambia el nombre o lo expulso de mi clase? Le dicen... Disculpe una consulta. Lo que no hayamos examen... Ya, ¿no ha dado examen? Sí, porque... Mire, estoy entrando ahorita desde el comienzo porque no, no he estado muy al pendiente. Por eso no he podido dar el examen. Ya, me hace recuerdo para que le tome, a ver, este... Bueno, se lo tomaría los dos juntos, entonces. Yo también no he dado examen. Está bien eso. Ya, me hacen recuerdo para que les tomen los dos, se lo habilite ese día y puedan dar el examen, ¿ya? Ya, porque le dicen gracias. Son dos por si acaso, ¿sí? Entonces los dos tienen que ponerse de acuerdo y me hacen recuerdo si no. Ya, están con... Eso más o menos le quita un porcentaje de un 15% de su nota, más o menos. Punta no es harto. Ya que sumado tenemos más o menos unos 30. Los dos parciales, ¿no? ¿Ya? Este, ¿qué hizo el HP? ¿Quién era? ¿Sigue? Ni modo, señor. No me queda más que eliminarlo de mi clase. No me hizo caso. ¿Quién es el HP? ¿Quién es el HP? ¿Quién está con nombre de usuario HP? Bueno. Arito me va a decir, ¿por qué me votó de su clase? Ya. Muy bien. Si es que no tienen encendidas sus cámaras, debo de saber quiénes están con cámaras apagadas, ¿no es cierto? Y después no puedo reclamarle. Me dicen, disculpe, en el grupo alguien mandó su nombre, quizás le dijo, digamos, que era el HP, digamos, tal vez no sabrá cómo cambiar el nombre. ¿Qué significa HP? Hewlett Packard. Sí, eso. El nombre de una marca de una computadora. Sí, lo mismo me dijo. Un insulto, una... Para no creer que es otra cosa, ¿no? No, yo tampoco. Hay que ir por las buenas, digamos. Ya, entonces, este... Ya, entonces, fijarse bien, ¿qué es lo que tienen que hacer? De este enunciado hay que agarrar y hacer los cálculos, ¿no? Por ejemplo, acá dice que la empresa está empezando el balance inicial con los siguientes saldos, dice, ¿no? Ya, a la fecha de febrero de 2020, dice, con los siguientes valores, en efectivo, la cantidad de 750.000. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Agarro y voy registrando, ¿no? El balance inicial es un comprobante de traspaso, por si acaso. Y el primer folio, en Champlain. Ya, le pido que, si es que van a trabajar sobre ese práctico, que me corrijan, porque aquí el folio está más, ¿no? Ya. Entonces, este primer folio es caja moneda nacional y el monto es 750.000. ¿De dónde lo estamos trayendo? De esta transacción de acá, ¿no? Luego dice inventario de mercadería. No se lo escucha, Lisen. Se escucha, no se lo escucha, el miento. Es Roberto Alejandro, creo que su micrófono está mal. Ahora sí. Sí. Excelente. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Muy bien. Ya lo desactivamos todo para que no tengamos ese percance, ¿sí? Ya, entonces, este, luego me dice el inventario de mercadería y si nos fijamos acá, me dice que está con signo de interrogación. ¿Sí? Entonces, con signo de interrogación, quiere decir que yo tengo que buscar ese dato. Y como ustedes son buenos contadores, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando no tengo los datos? Ir a trabuscar como ratón, ¿no es cierto? Donde están los papeles, ahí tengo que ir a trabuscarlos. Entonces, yo voy y busco y veo que acá hay una factura, dice. Entonces, en esa factura hay uno que dice stop inicial. Entonces, ese es mi inventario de mercadería. Entonces, si yo hago la pregunta en un examen y le dice, ¿cómo se registra o cómo puedo saber dónde está mi inventario de mercadería? ¿Qué debo hacer? Simplemente debo buscar mi stop inicial. Y mi stop inicial me dice la cantidad, el tipo de producto primeramente, perdón. Ya, entonces los productos, fíjense bien, cámara, aspiradora, horno y equipo de música son los que comercializa la empresa. En el cual dice que tiene el costo unitario y la cantidad que está comprando. Si alguien me dice, ¿de dónde saco esos datos? Estos datos están contabilizados. Vamos a suponer que yo tengo una licorería, para ir así rápido. Y resulta que le están haciendo el traspaso a la licorería a usted. Y usted dice, quiero saber cuántas botellas de soda Coca-Cola tengo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer para saber cuántas botellas tiene? Tiene que ir usted manualmente y contabilizarme una por una las botellas. ¿Cuántas tengo? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Contabilizarlas. Porque si usted cuenta mal, ya no es culpa del que se lo vendió. Si no, va a ser culpa de quién. Culpa de ustedes por no contabilizar bien. ¿Ya? En el caso de aquí, miren. Por eso las empresas grandes le dicen siempre, ¿no? Vaya, haga un inventario de la mercadería que tenemos en el stop. Y esa responsabilidad, si a usted le pela, ya al ratingo le dicen pase por caja. Y no es para recibir sueldo, sino para cambio de jugador, dijo, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, acá dice a qué precio se compró el producto a 2.800. ¿Cuánto de producto compramos? 500. Haciendo un total de 1.400.000. La aspiradora 1. La aspiradora 2 costó a 3.150. Se compró 250. Haciendo un total de 787.500. Perdón, 787.500. ¿Sí? Ya, todo ese stop equivale a un total de 4.809.000. Entonces, esto de acá, ya, esto de acá dice inventario de mercadería. Y ya me lo copio el total de aquí, que es 4.000.000, ya, 4.809.000. ¿Sí? Ya, luego lo otro me dice muebles y enseres. ¿De dónde tengo que traer? Ya, igual, ¿no? Ahí en la clase hay uno que dice activo. Ya, entonces, yo otra busco, busco y pillo los activos de la empresa. Entonces, acá me dice, ahí ya se ve mejor, ¿no es cierto? Me dice cuánto es lo que se gastó. Por ejemplo, aquí en el enunciado me dice, miren, muebles y enseres, cuánto es lo que hemos gastado. Entonces, en mi activo yo tengo muebles y enseres que he gastado 900. He comprado un escritorio y una silla. ¿Sí? Entonces, eso 900 lo pongo muebles y enseres. ¿Ya? Luego me dice el enunciado, equipo de computación. ¿Cuántas computadoras se compró? Ya, se compró una computadora, el valor de 3.500. Ya, entonces acá 3.500 equipos de computación. ¿Sí? Luego dice el vehículo, 105.000. Ya, 105.000 el vehículo. Y me dice que tiene una cuenta en el banco. Obviamente que esto yo lo puedo ordenar, ¿no? Primero, poner las cuentas de banco y de caja al comienzo. ¿Sí? Banco 95.000. ¿Ya? Entonces aquí lo tengo, banco 95.000. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con Excel? Simplemente le digo a Excel, súmeme todo lo que hay en el debe. Y lo voy a restar menos lo que hay en el haber. Pero como no hay nada en el haber, entonces simplemente sumo todo lo que hay en el debe. Ya, haciendo un total de 5.763.400. ¿Ya? ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Dudas? ¿Sí? 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 Seguimos al siguiente asiento. Dice, se cancela el abogado 300 por trámites ya de los gastos de organización de la empresa. Dice, ¿no? Sí. Ya, entonces. Agarramos y ponemos honorarios profesionales, crédito fiscal y caja, ¿no es cierto? Entonces acá ponemos el monto que vamos a gastar 300. ¿Ya? Y de los 300 le sacamos el 87%. Ya, entonces 300 por 87% hace un equivalente de 261. El crédito fiscal de 300 el 13%. ¿Sí? Y ahí lo tenemos. El folio que vaya correlativo. Por eso le digo que me lo revisen bien el folio. Ya, aquí folio, por ejemplo, caja está mal. Sí, no es el folio. Caja debe ser 1, ¿no? 1. Sí. Ya, entonces esto yo lo voy a corregir. Ya, y ustedes lo actualizan. Ya, entonces si nos fijamos aquí, por ejemplo, este viene a ser 8 y este 9. Y caja otra vez viene a ser 1. ¿Sí? Como la siguiente transacción es otro gasto, ya, entonces voy a seleccionar todo así, miren. Le voy a dar copiar y lo voy a pegar aquí más abajito. Ya, entonces al copiar me va a reemplazar algunos datos. ¿Sí? Ya, entonces en estos datos de aquí yo le voy a corregir. Por ejemplo, le voy a decir que el dato es el egreso 2. ¿Por qué el egreso 2? Porque acá dice se compra material de escritorio por 500. Ya, entonces que lo que hago en vez de 300 pongo la cantidad de 500. ¿Sí? Entonces estos datos, como ya está con fórmula, miren, automáticamente de los 500 le está sacando el 13%. ¿Ya? Y de honorarios profesionales de los 500 le está sacando el 87%. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿no? Ya, entonces aquí no es honorarios profesionales, sino que... ¿Qué estamos comprando? ¿Qué dice acá? Lo puedo inclusive copiar y lo puedo pegar. ¿Sí? Entonces ahí dice material de escritorio. ¿Ya? Igual, ¿no? Lo mismo. Si ya tengo material de escritorio, aquí, por ejemplo, no tengo material de escritorio. Entonces, ¿qué folio sería material de escritorio? Folio 10. Luego me dice que la siguiente transacción se vende, dice. ¿Ya? Entonces le vendemos a la señora 5 aspiradora. Entonces yo tengo que, primeramente, volver a esta tabla de productos. Porque aquí está lo que es el precio de compra y el precio de venta. ¿A cómo lo he comprado? Lo estoy sacando de aquí. Del stop. ¿A cómo he comprado el producto? A 2.800. ¿Y a cómo lo voy a vender? A 4.000. ¿Sí? Entonces, para realizar, yo agarro y le digo, por ejemplo, que estoy comprando a 4.000 el producto. ¿Sí? Entonces, acá yo hago la siguiente operación. 4.000 por 5. ¿Cuánto es el monto? 20.000. Entonces, le digo, a caja entra los 20.000. ¿Sí? De lo que yo estoy vendiendo. ¿Ya? 4 por 5 da los 20.000. De ahí estoy calculando eso. Ahora, el IT, que es el impuesto sobre las transacciones, dice que se saca de los 20.000 el 3%. ¿Sí? El costo de mercadería, dice el costo de mercadería, viene a ser de los 2.800. Ya, que está aquí, los 2.800. Por la cantidad que está saliendo. Está saliendo, ¿cuánto? 5. Entonces, hago la operación de 2.800 por 5. Hace un total de 14.000, que vendría a ser este de acá, el costo de la mercadería. ¿Sí? Venta de mercadería es de los 20.000 al 87%. Inventario de mercadería viene a ser la misma operación del costo, que viene a ser el costo de compra por la cantidad que está saliendo. Ya, el débito fiscal viene a ser de los 20.000 el 13%. Y por último, mi IT por pagar, que viene a ser de los 20.000 el 3%. La siguiente transacción, igual me dice que va a haber una venta de 3 productos. Entonces, esos 3 productos, yo creo que lo que hago. Selecciono todo el asiento contable y lo copio más abajo. Verifico cuánto es lo que voy a vender. Verifico dos productos. Ya, entonces estos dos productos, lo multiplico por el precio de comprado. ¿Sí? No se escuche bien, dice. Ya. Entonces, solamente eso para recalcar, ¿no? Entonces, como las ventas es el mismo asiento, lo copiamos y lo pegamos. Lo único que cambiamos es la cantidad que estamos vendiendo. ¿Sí? Por ejemplo, este de acá, para que salga los 8.000, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que calcular... Ya. 4.000. Por la cantidad que era 2. Por eso es que sale los 8.000. ¿Sí? El IT de los 8.000, el 3%. El costo es cuánto costó el producto, el costo de precio de compra, por la cantidad y hace un total de cuánto, 5.600. Para lo que venta de mercadería, de los 8.000, el 87%. El inventario, lo mismo, 2.800 por 2, que hace un total de cuánto, 5.000. Qué bien. De 5.600, ¿no? El débito fiscal, ¿de dónde le sacamos el débito fiscal? De 8.000, el 13%. Y por último, mi IT por pagar, que viene a ser de los 8.000, el 3%. ¿Sí? Y así sucesivamente para lo que son las... De 5.000, el 1.000 bolivianos. Luego dice que se paga los desplazos. Aquí está la mala crema. 1.000 bolivianos. Entonces acá, lo que tenemos de caja 1.000 bolivianos, Cérdito básico, el 85% de 1.000 bolivianos. Ya, el 87% de 1.000 bolivianos y crédito fiscal de 1.000 bolivianos del 13%. Obviamente que esto estamos haciéndolo como un asiento normal, ¿no? Pero si nosotros tuviéramos la factura, en la factura nos diría cuánto es el importe para crédito fiscal. No olviden que la CRE no factura lo que es el alumbrado público. ¿Y qué más? El aseo. El aseo urbano. ¿No? El recojo de basura, eso tampoco. ¿Por qué? Porque eso es responsabilidad de la alcaldía. La alcaldía debería de facturar eso. Pero como dicen, ¿no? Es una empresa grande que contrató a la alcaldía y ni siquiera paga impuestos, ¿no? Y los sueldos son bajísimos, dicen, ¿no? Pero solamente ocurre en Bolivia. Y en Santa Cruz. Que hacen un BRT que ni siquiera sirve para ciclista, dicen, ¿no? ¿Alguna pregunta? Antes que se corten. El día de mañana entramos a las 8, ¿no? ¿Y a las 8 o ahora a las 9? Creo que a las 8. 8 o 9. No, es a las 8 hasta las... Creo que 9 y media. Porque va a ser 2.1. Ah, verdad. Esto era para la introducción, para saber de dónde salen los datos y todo lo demás. El de la clase de mañana, por ejemplo, es más explicación con respecto a lo que son los asientos contables. Ya, los... Por ejemplo, cuando hay que pagar los impuestos. Porque no olviden que cuando ya ustedes hacen la hoja de trabajo. Aquí en la hoja de trabajo ya no debe de salir en mi balance general. Porque ya este es mi balance inicial para la siguiente gestión. No debe tener crédito fiscal. No debe tener débito fiscal. ¿Y qué más? ¿Qué más no debe tener? Y te puede pagar. Entonces, eso es lo que le voy a explicar mañana. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Marielena? No le dicen, entendí bien. Ok, ya se recor...